Transcurre una primera etapa del curso en la Universidad de Cienfuegos, en la que se evidencian resultados favorables tanto en el estudiantado como para los que se insertan a programas de formación doctoral. Es parte de los esfuerzos de un colectivo que ha trabajado sostenidamente en aras de mostrar las transformaciones de la academia, no solo hacia lo interno, sino en su proyección comunitaria. Ello será imprescindible para afrontar el proceso de evaluación institucional que acontecerá en junio. Donde se evalúa todo el desempeño de los diferentes procesos de la universidad, sobre todo sus procesos claves, los procesos de formación, de extensión, de investigación y todos los asociados a ese proceso, y que por supuesto nos permiten a nosotros situar a la universidad en un estadio, digamos, de evaluación del desempeño de sus procesos y de la universidad como tal. Dentro y fuera de la universidad promueven líneas de desarrollo estratégico desde las ciencias para la transformación del entramado empresarial y su impacto en varios contextos sociales. Cuestión en la que también se enfocarán los expertos en cada uno de los análisis previos a la acreditación institucional. Participa toda la universidad. En él intervienen todos los procesos, los profesores, los trabajadores docentes, los no docentes. Intervienen además todos nuestros estudiantes, los centros universitarios municipales, pero también son parte de este proceso de evaluación nuestros empleadores, las empresas donde van nuestros estudiantes. La Universidad de Cienfuegos tiene a 35 profesores que integran el ranking de los 1.000 científicos cubanos más citados en los últimos cinco años, según el Alper Doyle Scientific Index. Publicaciones de impacto en el Orbe son parte de ese aval que distingue a una amplia nómina de nuestros académicos. Los programas de posgrado de nuestra universidad, acreditables, están acreditados, y un por ciento alto de ellos tienen categoría de excelencia. Exactamente ocurre así con las carreras, o sea, nuestros programas de carrera que tienen categoría para ser acreditables, están acreditados un por ciento alto. De ellos también un por ciento importante son de excelencia, y esos son indicadores importantes que miden la calidad de los procesos que desarrollamos. Con los retos de asumir la segunda convención científica internacional que se efectuará en el mes de octubre, y la campaña comunicativa por la celebración del aniversario 45 de constituida la Academia en 2024, de momento todos aquí centran los esfuerzos en transitar favorablemente por una evaluación institucional que marcará nuevas pautas en el quehacer de la Universidad de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.